Oh, si es el mercado y hay de julio, esta es la escuela Tu tiempo rogándole a Dios, para que me des tu amor Para que te fijes en mi, y en el frío darte mi calor Como me duele que no sea así, que te mueras por él Y que no te mueras por mi, si yo he sido mejor que él Sabes bien, que él nunca te ha valorado, quien con tu amor ha jugado Sabes bien, que de ti se ha burlado, que tu amor está engañando Yo lucharé, fuerte lo que fuerte tu amor tendré, hasta el fin de la vida yo te esperaré Para amarte, rechicharte, mi castillo será el lápiz Yo lucharé, fuerte lo que fuerte tu amor tendré, hasta el fin de la vida yo te esperaré Para amarte, rechicharte, mi castillo será la princesa Y por Rosa Alexandra, Samuel y Laura Tú sabes bien, que él nunca te ha valorado, quien con tu amor ha jugado Tú sabes bien, que de ti se ha burlado, que tu amor está engañando Yo lucharé, fuerte lo que fuerte tu amor tendré, hasta el fin de la vida yo te esperaré Para amarte, rechicharte, mi castillo será la princesa Jimmy 220, di no perreo, y Manolo es que lo pega, escribe yo en el tire, mi kilo Si tú me quieres, te prometo que mi amor será sincero, yo daría hasta el mundo entero y la vida por ti Para amarte, por siempre, para quererte princesa Si tú me quieres, te prometo que mi amor será sincero, yo daría hasta el mundo entero y la vida por ti Para amarte, por siempre, para quererte princesa Yo lucharé, si fuertes lo que fuertes tu amor tendré Hasta el fin de la vida yo te esperaré Para amarte, rechicharte, de mi castillo serás la princesa Yo lucharé, si fuertes lo que fuertes tu amor tendré Hasta el fin de la vida yo te esperaré Para amarte, rechicharte, de mi castillo serás la princesa Jordani te produjo Si tú me quieres te prometo que mi amor será sincero Yo daré hasta el mundo entero y la vida por ti Para amarte por siempre, pa' quererte princesa Si tú me quieres te prometo que mi amor será sincero Yo daré hasta el mundo entero y la vida por ti Para amarte por siempre, pa' quererte princesa Yo lucharé, si fuertes lo que fuertes tu amor tendré Hasta el fin de la vida yo te esperaré Para amarte, rechicharte, de mi castillo serás la princesa Yo lucharé, si fuertes lo que fuertes tu amor tendré Hasta el fin de la vida yo te esperaré Para amarte, rechicharte, de mi castillo serás la princesa